Esta es la pista de patinaje de Neiva. A pesar de ello, aquí se moldean los sueños de los niños que aspiran a superar a grandes patinadores como la Chechibaena, Fabriana Arias o Boris Peña. Yo llevo cuatro años, he ido a Manizales, a Cartagena, a Yopal, a Bogotá. He competido en nacionales y en municipales. Más o menos llevo unas 80 medallas. He competido en Yopal, en Valle de Yopal, en el Tolima, en Manizales. En ese momento tengo 222 medallas y en esas de oro he ganado como 94-95. Tamales, helados, obleas, dulces y todo tipo de productos que se pueda vender traen los padres de familia para ayudarse en la compra de uniformes, patines de la mejor calidad y el pago al club que les entrena a sus hijos. También deben conseguir el dinero para pagar los tiquetes, el hotel y la alimentación a sus pequeños cuando van a representar a Neiva o al departamento del Huila en eventos competitivos del departamento o en otras regiones. Vengo siempre a la hora que mi niña está patinando a vender los helados. Los padres de familia siempre me han colaborado en eso y es la forma, los recursos que tengo para de pronto yo poder también colaborarle a mi hija en el patinaje. Porque igual no tenemos aquí ayuda ninguna, de nada, mejor dicho. La pista deben rifársela entre los 17 grupos de niños y adolescentes que a diario buscan un espacio donde desarrollar la fortaleza para sus piernas, la agilidad y velocidad que solo se gana con la práctica continua del deporte. Son siete clubes, entonces cada club tiene una cierta cantidad de niños, entonces es difícil trabajar todos en la pista porque es muy pequeña, no está reglamentada, entonces pues nos han dividido los días para poder trabajar. Nosotros necesitamos a gritos una pista en la ciudad de Neiva para poder nosotros tener una capacidad de competición a nivel nacional. Todos los departamentos, el departamento más pobre tiene una pista reglamentaria, nosotros no, pero tenemos que conformarnos por el momento con entrenar en esto. Los nuevos valores del patinaje siguen resbalando por la ondulada y ya vieja pista de patinaje. Ellos aún tienen fe en la promesa que les hicieron algunos mandatarios hace varios meses y donde les aseguraron que se construiría un nuevo espacio con toda la reglamentación de ley donde las nuevas generaciones lleven la bandera de Colombia por el mundo en busca de la medalla dorada. ¡Gracias!